En una reunión de trabajo que sostuvo el Ceremi de Obras Públicas con los vecinos del sector La Patagüilla en la comuna de Santa Cruz, conversaron sobre cuáles eran los mayores inconvenientes que tenían, así como también puntos más críticos del camino que los rodea. Ante lo cual, la autoridad se comprometió a la pavimentación de un tramo de aproximadamente 3 kilómetros de camino que entregará mayor conectividad, pero por sobre todo, dar una mejor calidad de vida a todos quienes transitan por el sector día a día. Sí, venimos hoy día al sector La Patagüilla a confirmarle a la comunidad tal como se lo dijimos el año pasado, que vamos a continuar con la pavimentación de este camino por la pavimentación directa. Son aproximadamente 3,5 kilómetros en el cual vamos a venir el pavimento actual con la salida del camino a Chepica. Por lo tanto, vamos a contarle a ellos que la pavimentación va a ser la pavimentación y a cumplir el compromiso que hicimos con ellos. La otra vez, cuando inauguramos la primera parte, les dijimos que debíamos pavimentar el segundo tramo y eso es lo que venimos a confirmar ahora para la tranquilidad de los vecinos. Sin duda, una gran alegría para los vecinos que se mostraron felices por esta ansiada noticia que cumple con el sueño que hace muchos años tenían. Una gran noticia que permitirá un mayor desarrollo no solo para los vecinos, sino para todos los habitantes de la comuna.